Nos tomamos unos minutos para recibir a Natalia de la Sota, diputada de nuestro país. Siempre es una amabilidad charlar con ella, porque es amiga del Canal 20 de Villamaría, muy predispuesta, en la previa de un año muy importante por la cual seguramente vamos a molestarla para charlar. Pero por ahora la recibimos. Natalia, gracias por estos momentos, minutos. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, feliz de dialogar con vos en el cierre de un año muy intenso y en la previa de lo que va a ser el 2023. Ya te consultaré por eso. Pero antes que nada, vamos a hablar de esta ley Córdoba inclusiva. Contanos, Natalia, de qué trata y por qué es tan importante que empiece a implementarse. Bueno, esta ley que hemos presentado el día de ayer, o anteayer me parece, que nos da muchas satisfacciones, es una ley que obliga a todos los agentes y funcionarios públicos de los tres poderes del Estado a formarse en materia de discapacidad. Nos hemos dado cuenta, y con el correr de los años, que a pesar de que se hace muchísimo y la Subsecretaría de Discapacidad de la Provincia trabaja muchísimo en ese sentido, todos quienes estamos involucrados en el servicio público tenemos que formarnos y conocer de qué se trata la discapacidad en todas sus dimensiones, ¿no? En el trato adecuado a las personas con discapacidad, en las reglamentaciones, en las leyes, en las cuestiones administrativas. Hay que brindar desde el sector público todas las garantías para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse autónomamente y ser parte real e incluida de verdad en esta convivencia que es la que tenemos que lograr sea para todos con las mismas posibilidades. Por eso se trata de formar a todos estos agentes públicos y funcionarios públicos de los tres poderes de Estado y de todas las jerarquías en materia de trato adecuado a las personas con discapacidad. Y hay otra parte de la ley que tiene que ver con la adecuación progresiva de los edificios públicos y de los lugares públicos para ser justamente más accesible a las personas con discapacidad. La verdad que es una linda ley y que logramos sacarla por unanimidad en la legislatura cuando yo estaba allí. Y esto también es importante, que todas las fuerzas políticas acompañaran y se fueron sumando las municipalidades en esta lógica de comenzar a pensarnos como todos con las mismas posibilidades, los mismos derechos y fundamentalmente hacerle la vida más fácil a las personas que tienen alguna discapacidad. Natalia, qué fácil que es a veces, te ve pasar a vos y mucho, cuando uno prende la radio, lee algún portal web, mira algún programa de televisión, muchas veces escuchamos la palabra de inclusión. Y te debe pasar porque muchas veces, inclusive, Nati, la escuchás de compañeros que están dentro de la política, sean o no parte del color político que representás. Digo, es fácil escuchar la palabra de inclusión, pero es muy difícil a veces que esa palabra realmente se ponga en práctica en los lugares en donde se tiene que poner. Y creo, Natalia, que este es un claro ejemplo en esta ley que empieza a implementarse en esta Córdoba inclusiva, creo que estos son los lugares en donde la palabra se tiene que poner en práctica. Es muy fácil decirla, es muy fácil que esté dentro de un discurso inclusive, bien pensado y armado, pero totalmente diferente, Natalia, es llevarla a la práctica, trabajarla y que se pueda implementar, en este caso, como lo hicieron desde esta ley Córdoba inclusiva. Me parece que ahí radica la verdadera importancia de la palabra inclusión. Claro, porque yo coincido plenamente con vos, porque fundamentalmente por algo, muchas veces no conocemos, por ejemplo, lo que significa la discapacidad en toda su dimensión, como te decía, y no está mal no conocer, porque no tenemos por qué saber de todo. Lo que está mal es no formarnos, no tener la voluntad de aprender, no escuchar de quienes saben. Por eso hemos trabajado mucho con organizaciones que trabajan en la temática de la discapacidad, de las personas con discapacidad, que son quienes nos ayudan a ver cuáles son esas limitantes, cuáles son esas barreras visibles e invisibles, barreras actitudinales muchas veces, prejuicios que nos hacen de que le hagamos la vida más difícil a las personas que tienen discapacidades, de cómo manejarse a lo mejor en una ciudad, que no tiene la rampa necesaria para que una persona en silla de ruedas pueda manejarse, hasta entrar a algún lugar público y tener una información en braille para las personas que no ven, o un intérprete de señas para traducir a las personas sordas. Es decir, hay muchísimas cosas que podemos hacer para hacerle la vida más fácil y darle la calidad de vida que necesitan y merecen, y las que tienen derecho a vivir, las personas con discapacidad. Yo creo que es un gran paso. No sabés lo importante que una figura como vos esté haciendo mención a esto, pienso en la familia que nos están viendo en este momento en el interior de nuestra provincia y que están pasando por esto, porque que no nos pase a nosotros o a alguien cercano a nosotros no significa que no suceda. Entonces que vos estés haciendo mención de esto para las familias que padecen esto en el día a día es muy importante, porque radica en figuras como vos que estas cosas puedan implementarse a través de una ley y luego llevarse a cabo. Quiero aprovechar estos minutos, Nati, sé que en el 2023 será un año en el cual seguramente nos encontraremos, inclusive aquí en Villa María y en el piso, por qué no, con Martín, mi compañero. Pero a grosso modo es tiempo de hacer un balance en este cierre de año de lo que fue un poco políticamente este 2022 y por ahí también imagino a la persona del otro lado que se pregunta qué va a pasar en el 2023 teniendo en cuenta que para Córdoba es un año muy importante con las elecciones provinciales, con un Martín Llargora que se perfila a la candidatura como gobernador, avalado por el propio Schiaretti. Empezás un poco, Natalia, a ver tu figura política quizás más dentro de nuestra provincia, porque también hay que decirlo, tu nombre, bueno, se baraja como la posibilidad inclusive de una vicegobernación, sé que te estoy preguntando mucho, aprovechando los minutos, Nati, ya lo hablaremos, pero al principio, ¿qué balance hace del 2022? Bueno, el 2022 ha sido un año con algunas complicaciones, con algunos logros también, nos faltan, me faltan unos días para terminar el balance, viste que uno va a hacer el balance en los últimos días del año. Pero lo que viene, lo que viene es un desafío para nosotros, claro que sí, es una nueva etapa que se abre, es un desafío para Unión por Córdoba, para Unión por Córdoba, porque como bien decís, va a ser una situación distinta, no vamos a tener estos dos grandes liderazgos, tanto José Manuel de la Sota, que no está, o sin la posibilidad que el gobernador Schiaretti sea candidato y repita, por lo tanto es un desafío para nosotros. Pero un desafío que yo no tengo duda de que estamos a la altura, ¿no? De esta nueva generación que se nombra y de la que se habla, se habla de jóvenes, bueno, yo siempre digo, no somos tan jóvenes, ya tenemos alguna experiencia, pero es una nueva generación que tiene que tomar esa posta. Pero que yo no tengo duda de que estamos a la altura de esto, ¿no? Hay que pensar lo más importante, creo yo, y más allá de los lugares, y no le esquivo la pregunta, sí sé que se me nombra para ese lugar y para mí sería, por supuesto, un honor, un orgullo, si mi fuerza decide que así va a ser. Esto no son decisiones personales, son decisiones que se toman en conjunto, pero tampoco me desvela, ¿no?, los lugares para ocupar o los nombres. Yo creo que lo que tenemos que pensar es de qué manera podemos hacer crecer, continuar esta transformación que Córdoba viene viviendo hace tantos años de la mano de los gobiernos que venían por Córdoba y hacemos por Córdoba. Cómo llornarla, cómo modernizar esta mirada que surgió en el año 98, pero que hoy tenemos que ponerla en un nuevo siglo, en una nueva sociedad, en una nueva situación de Córdoba. Bueno, todas estas cosas son las que más me preocupan y en las que estamos trabajando, ¿no? Cómo ofrecerle a los cordobeses la continuidad de Hacemos por Córdoba con una mirada moderna, llornada, y que tenemos que ir por lo que quedó pendiente durante todos estos años. Hemos hecho muchas cosas, Córdoba se ha transformado mucho, pero evidentemente tenemos que profundizar en aquello que nos ha quedado pendiente. Yo creo que eso va a ser, de eso se trata este último mes del año y lo que viene, pero no tengo duda que lo podamos hacer y lo vamos a hacer bien. Natalia, queremos agradecerte estos minutos, seguramente profundizaremos mucho más políticamente en 2023 a comienzos del año. Ya se habla inclusive, me cierro con esto, no quiero hablarte en muchos minutos, de un Juan Esquiarete con una figura política ya a nivel nacional. Bueno, ¿te ha llegado lo mismo a vos? ¿Qué pensás si eso llega a suceder? Yo creo que el gobernador Esquiarete es un gran gobernador, que tiene una gran experiencia, que ha tenido gestiones exitosas y que es una figura que le haría mucha falta a la Argentina, ¿no? Si él toma la decisión y avanza en ese tema, para mí va a ser una satisfacción y creo que nos puede dar grandes respuestas y gran aporte a nuestra querida Argentina, no tengo dudas. Natalia, te agradecemos el tiempo, seguramente el próximo año nos estaremos reencontrando, si no nos encontramos antes, no creo, aprovechamos la ocasión, felices fiestas y feliz año nuevo y te esperamos por Villa María, por nuestros estudios, para una ronda de café y echar un poco de política que el año próximo va a ser bastante intenso con ese tema. Seguramente, muchas gracias, muchísimas gracias, feliz año para todos, feliz Navidad y que el año que viene nos encuentre en paz, tranquilos y con soluciones que tanto necesitamos. Muchas gracias. Gracias Natalia, un abrazo para vos también.